Corriendo. Yo escogí mi carrera porque siempre me ha interesado el proceso de la publicidad, ya sea en colores, forma y principalmente en tendencias. Yo escogí Santo Tomás porque tenía la malla que yo quería y aparte de que el Santo Tomás me brindó el apoyo que otras instituciones no pudieron. Hasta el momento mi primer año ha estado lleno de experiencias y oportunidades. Por ejemplo, en las actividades de primer año al alumno se le hace participar para que así puedan adaptarse de mejor manera. También hay otras actividades como los fondos concursables en donde cualquier alumno puede participar en ella. Por ejemplo, en mi caso yo participé de ella y salí ganadora. Lo que más me gusta de la malla son los ramos como fotografía y animación 3D y además que cuenta con cuatro certificaciones a lo largo de la carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!